Música Música Estamos aquí con Gustavo Martínez él es uno de los participantes en esta fabulosa película que se llama Ciclo También quiero decirles que es el papá de nuestra queridísima cantante artista que va a estar en la posada Amanda Martínez ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Qué le pareció el evento del merecimiento a Hilda? Muy emotivo muy bien merecido porque es fácil ver para atrás pero ha hecho una labor admirable Hilda en mantener ese contacto con la cultura muchas veces desconocida de México muy bien muy bien merecido y bueno usted era bicicletero y la entraba la bicicleta se vino desde México hasta acá ¿Cómo fue esa aventura? Fue simplemente una aventura de juventud sin saber lo que estábamos haciendo en verdad sin medir lo complejo del viaje fue un viaje fue un viaje que que cambió el curso de nuestras vidas Gustavo ¿verdad? Sí Gustavo este recorrió México en bicicleta hasta llegar hasta Canadá hasta Toronto hasta Toronto con su hermano con su hermano Arturo Arturo y eso fue cuando era joven sí en 1956 sí pero después se le ocurrió hacerlo otra vez el viajecito hace cuatro años la hija de mi hermano es cineasta y decidió que la historia merecía contarse en la pantalla y entonces filmó ciclo y volvimos a hacer el recorrido pero esta vez luego no en bicicleta solamente en trayectos cortos y y en efecto pues volvimos a a hacer el lentón de a poquito en la bici después les daban un ray y la camioneta oiga qué gran aventura no hombre es una película verdaderamente que la tienen que ver se va a volver a presentar espero que sí se vuelva a presentar aquí el año entre ese próximo año bueno y también quiero que sepa que vamos a tener a su hija Amanda Martínez en nuestra posada tradición el próximo 7 de diciembre ¿y quién organiza la posada? la organización de las perlas del mar y por supuesto con una gran ayuda de Scotiabank acte bien el 6 de diciembre 7 de diciembre 7 de diciembre entonces ¿cuál es piñata? pues piñata, ponche, bandas para bailar usted se viene con su bella esposa ¿verdad? Hillary gracias Hillary 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 ¿y usted dónde conoció a Gustavo? aquí en Toronto porque trabajé con su cuñada una de sus cuñadas y conocimos así hace muchísimos años ¿y fue por eso que se quedó? sí yo creo que sí bueno aquí una gran entrevista con un gran bicicletero que llegó a Toronto en una bicicleta desde México y encontró el amor de su vida así fue así fue ok muchas gracias Gustavo muchas gracias a ti mucho gusto no pues dos meses antes de que saliéramos del viaje yo había cumplido 25 ahora tengo 78 estamos igualitos uno dice que no cambia pero las fotos dicen lo contrario mi padre se murió de 52 años yo ando esquiando a los 75 ¿cómo me voy a quejar? hay que vivir la vida ¿cuál es el que? dicen que Dios perdona el hombre besa y perdona pero el tiempo no fue todo esta es para allá o para allá tú eres 13 años older than I am tú eres un pequeño chiquito gracias gracias a todos